Novedades en el caso Jaime del Burgo, Leticia, Pilar Eire, Jaime Peñafiel y todo lo que se está hablando. Casa Real acaba de tomar una determinación de manera contundente y, además, pública. Concretamente, ha sido el rey Felipe VI, no sabemos si orientado por alguien, ha destituido al que fuera jefe de la Casa del Rey y ha nombrado al diplomático Camilo Villarino, muy unido al Partido Socialista en embajadas como la de Estados Unidos y Marruecos. Cuanto menos sorprendente esta información y, atentos, porque ha sido la propia Pilar Eire la que se ha pronunciado a este respecto. Bueno, aquí tenéis un comunicado de Jaime del Burgo que ahora veremos juntos y lo leeremos, porque es especialmente relevante. Fijaos lo que dice Pilar Eire. El rey Felipe destituye a Jaime Alfonsín, el hombre discreto. Desde su noviazgo con Eva Sanu, la llegada de Leticia y la abdicación de Juan Carlos ha estado ahí, siempre en la sombra. Aunque tenía edad de jubilarse, es significativo que lo haga en estos momentos tan convulsos. Bueno, no creo que haga falta ser un lince para saber que el motivo principal por el que Felipe VI ha destituido al que fuera su mano derecha y jefe de la Casa Real es precisamente intentar darle otra perspectiva y, sobre todo, que su imagen no se vea hundida ante los medios de comunicación. Si tiene que emitir algún tipo de comunicado o tiene que hacer X cosa, creo firmemente que lo va a hacer con este nuevo candidato. Parece que Camilo Villarino es un diplomático que ha trabajado de manera muy cercana con Josep Borrell. Pero bueno, el relevo confirma que se producirá a lo largo del próximo mes de febrero, yo diría que en uno de los momentos más convulsos de la situación de Casa Real. Hay quienes dicen que son 67 años y que ha esperado a la mayoría de edad de Leonor para jubilarse y hay otros que consideran que no, que si se hubiera jubilado con la mayoría de edad de Leonor lo habría hecho el pasado año, justamente en noviembre, no ahora en febrero. Pues bien, se habla de que el nuevo cargo de Alfonsín no estará remunerado ya que hasta ahora ganaba como jefe de la Casa del Rey 147.204 euros anuales. Este nuevo cargo lo ocupará Camilo Villarino y actualmente es director del gabinete de Josep Borrell en la Unión Europea y bueno, lo que a mí me llama la atención es que todo parece que está, no os voy a engañar, pero armado completamente por Leticia. Este tipo pertenece a un partido político, este tipo está vinculado al socialismo y ahora lo van a meter en la Casa Real. Es cuanto menos sorprendente que la Casa Real, que no debería de tener ningún tipo de inclinación ideológica, tenga como jefe ahora, bueno, a este señor que está vinculado a la política en España. Esto, sumado además a todas las ministras de Pedro Sánchez que han mostrado su apoyo a Leticia en las últimas horas, a mí me lleva a pensar que todo esto que se está viendo es un tema político, que no es un tema como se habla en otras ocasiones. No es que esto es un tema privado porque hay un viejo senil que se está inventando informaciones. Perdonadme, pero yo creo que ya no es este tema, yo creo que ya es algo político. Y de hecho, Jaime del Burgo, yo creo que anoche lo constató. Escribe una carta a España y dice Hoy, él escribía hace cinco días, el 14 de enero, hace 300 años que el rey Sol de Francia le dio la puntilla a España entronizando por la fuerza de las armas a su nieto Felipe V. Desde que los borbones se hicieron con la monarquía, pasamos de ser el mayor imperio jamás conocido a luchar por mantener los jirones peninsulares que nos quedan. Y asegura El problema no es la monarquía que le pertenece al pueblo, sino esta familia que fue expulsada de todas las plazas donde reinaron menos de España. Ellos son la causa de nuestra pobreza. Yo he conocido a los dos últimos, refiriéndose a Felipe VI y al rey emérito, y dice ¿Y qué crees que debería hacer? Ser generoso Generoso Sí Que al jefe de Estado puedan elegirlo los españoles Desproveer a la monarquía de su poder real El que tú y yo sabemos que existe, ese que no ve la gente Ya tenéis todo el dinero del mundo, ¿qué más queréis? Cuando le enfrenté a las miserias del padre me respondió ¿Sabes? Lo que la Constitución no nos prohíbe expresamente nos está permitido Esta es una de las mayores aberraciones que he escuchado en mi vida Y la practican a pies juntillas Si España quiere prosperar, prosperar de verdad Volver a tener su lugar en el mundo Lo primero que debe hacer es desfajarse de esta familia y de sus hábitos corruptos hereditarios Ser libres al fin Lean la historia Incluso la escrita generación tras generación por sus historiadores a sueldo Menciona a Casa Real, a Pedro Sánchez Y vuelve a subir un cuadro Parece ser de Goya En el que se ve a uno de los borbones ya desterrados Yo, perdonadme que os diga Pero cada día tengo más claro Que este tema es un tema político Que esto no es un tema privado Que Jaime del Burgo haya usado también un tema privado Para intentar hundir la monarquía es evidente Pero tengo que deciros que esto no es un tema ya privado Esto ya es un tema de índole política El gobierno de Pedro Sánchez poco a poco sale Para ir desmintiendo punto por punto todas las informaciones Dándole mensajes de apoyo a Leticia Son cosas realmente extrañas Que llaman la atención de una manera preocupante Incluso porque parece ser que dentro del gabinete jurídico E incluso del gabinete de comunicación de Casa Real Se desliza que no están de acuerdo con la manera en la que han llevado estos últimos años La información de Casa Real Llegando a destituir a Jaime Alfonsín Una de las personas que ha sido la mano derecha del rey Felipe Y que ha estado en los momentos más importantes de su vida Entre ellos cuando Leticia llega a Palacio Y tiene que enseñarle protocolo Tiene que enseñarle a saber comportarse en público Tiene que enseñarle a cómo funciona una princesa heredera Y en general al día a día de lo que es una monarquía Pues bien, este señor con 67 años Yo la verdad dudo que haya sido porque se ha jubilado Yo creo que evidentemente todo lo que se está produciendo Y aquí estoy de acuerdo con Pilar Eire Se está llevando a cabo principalmente porque La situación es insostenible Esta situación es insostenible y a nivel de comunicación Evidentemente van a tener que llevar a cabo algún tipo de cambio Para que esto no estalle por algún lado Porque esto va a estallar De hecho, fijaos lo que dice aquí Hipótesis sobre el cese de Alfonsín No ha sabido evitar o manejar asuntos convulsos de Casa Real Si no, ¿por qué hacerlo en estos momentos tan delicados? Precisamente sabiendo que se va a especular en este sentido Pero es que atento porque Ángela Portero le responde Y le dice que está de acuerdo Y que este señor es la primera víctima De todo lo que se está formando Yo estoy completamente de acuerdo aquí Yo creo que independientemente de que tenga La edad de jubilación Lo que aquí se está viendo Me parece, bueno, gravísimo a todos los niveles Que haya un silencio, un muti absoluto Solamente deja en evidencia que la Casa Real No está preparada para, pues bueno Tener escándalos y manejarlos Al menos a nivel de comunicación Pero fijaos porque Ángela Portero Que ayer estuvo en de viernes Acaba de enviar un comunicado Con respecto al tema Leticia Y dice Bueno, ha habido, como os digo Una oleada de mensajes de apoyo a Leticia La mayoría de ellos Provenientes de un sector De una ideología concreta Todo ello afine a la izquierda De este país Políticos, ministras de Pedro Sánchez Falta el comunicado de Pedro Sánchez Que dudo que tarde en llegar Pero, entre tanto Lo que todo el mundo se pregunta es Si Jaime del Burgo sigue emitiendo información Y no hay nada de freno por la Casa Real ¿A dónde vamos a llegar? Porque esto realmente a mí sí me preocupa Como país, ¿a dónde vamos a llegar? Que vamos a estar 20 años Escuchando a Jaime del Burgo Sacando documentos Informaciones, conversaciones Porque esto que ha sacado recientemente Es una conversación Del rey Felipe Donde le dice que A él no le frena nada Ni siquiera la Constitución Que todo lo que está Permitido para ellos Es lo que se salga de la Constitución O sea, todo Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo, es la duda que a mí me genera Todo este caso Que me parece una brutalidad ¿Hasta dónde vamos a llegar? Se ha pedido por activa y por pasiva Algún tipo de pronunciamiento de Casa Real Yo creo que ya es hora El tema de Jaime Peñafiel Es evidente que nadie se lo está creyendo O muy pocas personas Porque no tiene fuentes Al menos no han salido sus fuentes fiables Como él las llama Pero lo que sí me lleva a pensar todo esto Es que la situación Ya se ha descontrolado Se ha descontrolado a todos los niveles Y creo firmemente Que la situación ya no puede ir a peor Eso sí, os lo digo Creo que ya el rey Felipe No está bien asesorado Lo de guardar silencio Durante años Ya llega un punto en el que A la gente le cansa Y la ciudadanía Se está viendo Que públicamente No están a favor De todo esto Juzguen ustedes mismos Y como siempre os digo Suscribiros al canal Y nos vemos en los próximos vídeos